El segundo ejercicio nos habla de soltar, suelta, suelta, a qué me refiero con suelta, suelta tus preocupaciones. Y este va así. Bajamos y soltamos. Esta patita va a ser muy importante. Esa patita de hecho es muy importante en este método porque esta patita es lo que nos ayuda a unir una letra con la otra. Y su significado es soltar. Bajamos y soltamos. Bajamos y soltamos. Y es que a veces así es la vida. Estamos arriba y bajamos y hay que soltar. Hay que soltar los pensamientos negativos. Hay que soltar los rencores. Hay que soltar el enojo. Hay que soltar para que eso nos ayude a fluir. La intención de este trazo es que inconscientemente tú sepas que cuando algo no lo puedes controlar, lo sueltas. siente la música, trata de ir a un compás, trata de dejar un espacio, casi siempre el mismo espacio. Y a la hora que estamos viendo eso, ya nos estamos enfocando en enfocarnos de que hay que dejar la misma distancia entre uno y otro. Bajamos y soltamos. Y nuestro subconsciente lo que está captando es soltar. Si tuviste un mal día, este trazo te ayuda muchísimo a soltar. Empiezas a lo mejor cuando a mí me pasa que llego y lo empiezo a hacer. Y lo empiezo a hacer así muy tenso y muy fuerte, muy marcado. Y es pues, me salgo, suelta. Porque este ejercicio es bajamos y no es así. O sea, bajamos y soltamos. Bajamos y soltamos. Bajamos y soltamos. Bajamos y soltamos.